Te conozco muy bien porque me conozco Me hago la difícil pero dura poco No es lo mismo cuando te vas Como un toki siempre quiero más Tu rato, más, más, más de ti Siempre quiero más de ti Porque digo que no, sí, 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 sí Caliente, más, más, más de ti Porque digo que no, sí, sí Siempre quiero más de ti, ti, ti Caliente Tú quieres más de mí, yo estoy dispuesto a darte Lo que sea necesario pa' enamorarte Por ti me vuelvo astronauta, llego a la luna Y después a Marte Y saco los binoculares pa' mirarte La herencia bendita Lo que le pasó a su mamá y su abuelita Tú no eres taquito pero qué carnita Con tu soma y lleno ya sé que repita Mamita Lo que yo quiero, quiero es que tú me quieras, quieras Sin ningún pero, pero toda la vida entera Vamos a echarle gasolina y sobera Tú te liberas cuando grita y cuando pide mami Más, más, más de ti Tú quieres más de mí Siempre quiero más de ti Porque digo que no, sí, 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 caliente Más, más, más de ti Por qué digo que no, sí, 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 caliente Ay, yo te vuelvo loca, véndame de esa boca Me gusta mayor, un hombre como tú Que me prenda toda cuando apague la luz Que sepa quererme como yo a él A veces te ratico, a veces para ver Más, más, más de ti Siempre quiero más de ti Oscar dijo que no, sí, 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 sí Caliente, más, más de ti Más cariño que no, sí, sí Siempre quiero más de ti Ti, ti, caliente Ay, ay, mi cabina está aquí Me tiene bailando así Suavecito para ti Mi chichi La Guayna, bichi